Bien, mis amados, el tema de hoy es Saca mi alma de la cárcel. Está en el Salmo 142, el Salmo 142. Ahora, te quiero hablar un poquito del contexto del Salmo. David era joven y David está huyendo del rey Saúl. Saúl es el rey de Israel y por razones personales. Esto es parte de la vida. Hay personas que usted no le ha hecho nada y sencillamente ellos no te quieren. ¿Me está entendiendo? Usted no dijo nada, usted no hizo nada, sencillamente esa persona, tu presencia no le agrada a esa persona. Bueno, en el caso de David y Saúl, Saúl tenía una relación con David como que te quiero y no te quiero. Como que te aprecio y no quiero verte. Cuando Saúl tenía frustraciones internas, mandaba a buscar a David para que David entonara el violín o el alpa. Y cuando Saúl escuchaba a David tocar el alpa, se calmaba, recibía aliento. Pero en una ocasión, David terminó de entonar el alpa y se va y Saúl le tira la espada y casi lo mata o le hace daño al joven. David decide que no es bueno estar en el palacio del rey y se va. Y porque se fue, se despierta la ira de Saúl, el rey de Israel. Y el rey se levanta de su trono y busca su ejército para buscar a David. David está escondiéndose, está huyendo del rey y de su ejército. Ahora, yo no sé qué situación usted estará pasando esta semana o en esta temporada de su vida. Pero no sé si la situación suya es igual a la situación de David. ¿Está conmigo? Estamos hablando un rey, un gobierno y su ejército buscándote. Y tú estás buscando a dónde hay refugio para ti y a donde quiera que tú vas, la gente te echa en el, tú no te puedes quedar aquí. Y David huyendo. Entonces David se encuentra en lo que se da a conocer como la cueva de Adulam. Esta cueva estaba a 12 millas. Ahora, ustedes miden en kilómetros, yo no sé lo que es kilómetros y millas. No sé la conversión. Pero era 16 millas sur oeste de Jerusalén. Relativamente, David está cerca al palacio del rey, pero está en una cueva. Y ahí entonces David escribe el Salmo 142. No es muy extenso, pero voy a leer el verso 1. Con mi voz, clamaré a Jehová. Con mi voz, pediré a Jehová misericordia. Mis observaciones de este verso. Nosotros tenemos un poder en la lengua o con la lengua. Nosotros los que podemos hablar y se oye. Estoy hablando del arte de la expresión. La habilidad de expresarnos. Estaba escuchando yo a un señor, mayor ya él. Y él decía, él dijo. Si algo te debes esforzar, esfuérzate y enséñale a vuestros hijos a hablar, a usar las palabras. Póngase a pensar. Los músicos utilizan palabras y música y mueven naciones. Los que preparan las oraciones de los políticos. Ellos son artistas en componer palabras. Incluso están fuertes las palabras que pueden mover naciones hacia un lugar o a otro. Aunque la composición de las frases no sean ciertas. Pero hay poder en las palabras. A la gente se le paga grandes cantidades de dinero para ir y dar una presentación. Hay poder en las palabras. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Porque él va a usar este arte de expresión para hablarle a Dios. Para hablarle a Dios. Para presentar su caso ante Dios. ¿Por qué se dice que uno no debe, cuando uno va a corte, uno debe de ir con abogado? ¿Por qué dicen no hables, no te representes? Bien sencillo. El lenguaje de la corte es diferente que el lenguaje común que usamos. Ese abogado o esa abogada ha estudiado el lenguaje de la corte. ¿Estamos? Y usted se quiere, a lo mejor se va y se quiere presentar. Y cree que le está hablando a su familia, a su abuelo, a su tía, a su vecino, a su vecina. No, 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 no. Ese es el juez y el juez piensa de una cierta manera. Y el abogado que te quiera acusar piensa de una cierta manera. Y algo que para ti es tan sencillo y va a tu defensa, ellos lo leen muy distinto. ¿Me están entendiendo? Incluso, cuando hablamos entre nuestra gente, gente que viene, vamos a decir, de su país, ¿verdad? Usted se expresa usando ciertas palabras y se entienden. Pero cuando usted llega a Estados Unidos, usted tiene que aprender otro lenguaje español. Se llama una mezcla. Esto está mezclado acá. ¿Está conmigo? Y para entendernos, tenemos que aprender un poco del mexicano. Un poco del hondureño. Un poco del salvadoreño. Un poco del boricua. Un poco del que viene de Venezuela. Un poco del que viene de Colombia. Sucesivamente. Porque podemos estar hablando de la misma fruta y no nos entendemos. Y tenemos que sacar el teléfono. Mira, esto es lo que estoy diciendo. Ah, sí, a mi país le llaman la... No, qué sé yo. Lo que sea. Ese es el lenguaje. El lenguaje nos conecta o nos divide. Pero si aprendemos a utilizar esto. Podemos entrar en diferentes puertas, se nos abren. Y personas que nosotros hubiéramos pensado que no nos van a prestar atención, levantan el oído. So, el arte de la expresión. Ahora, también en cuanto llega a Dios, hay libertad de expresión. No hay ninguna otra libertad como la libertad en Dios. Te estoy diciendo, usted le puede decir a Dios cualquier cosa que usted está sintiendo. Y te voy a decir algo, no lo vas a ofender. Es muy difícil ofender a Dios. Para ofender a Dios, se toma mucho. Dios no es tan delicado como nosotros. Ay, pero mira cómo me habló aquel. Usted le puede decir todo lo que hay dentro de su arma a Dios. Dios, en ocasiones yo he empezado mis oraciones de esta manera. Yo no quiero hablar contigo. ¿Qué te parece? Imagínate que alguien se aparezca y te diga, ay, yo en verdad yo no quiero hablar contigo. Pero te sigue hablando. Y te sigue hablando. Y te sigue hablando. Y tú miras, oye, pero este no quería hablar y ya tiene una hora. Mi punto, lo que siente aquí adentro, no lo esconda. Suéltalo. Especialmente en la presencia de Dios. En presencia de Dios hay libertad de expresión. Amén. Tercero, Dios se rinda a escuchar. Dios no te va a interrumpir ni te va a ignorar. No sé si usted ha tenido esta experiencia. Usted empieza a hablarle a alguien y usted no ha terminado de hablar y la persona te corta. Te interrumpe. O te lleva el tema por otro lado. Eso significa que no te está prestando atención. El escuchar es un proceso. El escuchar es, uno se pone a pausa. No quiere decir que uno se duerme, sino que uno presta la atención. Eso quiere decir que yo estoy recibiendo lo que tú estás diciendo. Lo estoy procesando. Estoy permitiendo que el cerebro lo procese. Y cuando llega el momento, entonces respondo de acuerdo a lo que entiendo. Yo he aprendido a decir, después que la persona habla, yo digo, esto es lo que yo entendí de lo que me dijiste. ¿Estoy correcto o estoy equivocado? Si me dice estoy en lo correcto, entonces muevo al segundo paso. Pues este es mi consejo. O esta es mi observación. Mi punto, que Dios está dispuesto. Si una persona está dispuesta a orar, Dios está dispuesto a prestar atención. Eso es lindo. ¿No te parece? Que Dios, si usted se cree que usted está ocupado, imagínese usted gobernar el universo. Y yo dije universo, no el mundo. Porque el mundo es lo visible, lo que vemos. Pero existe un universo que yo no veo. ¿No es cierto? Y el gobierno de Dios está en aquello que no se ve. El verso 2. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Ahora, yo busqué estas dos palabras. Y lo leo de esta manera. Expondré mi dolor. Expondré mi pena. Expondré mi sentimiento. Hay personas que uno tiene que esconder lo que uno siente. Porque no quiere molestarlo a él o a ella. Pero para con Dios, tú no tienes que esconder tus sentimientos, tu pena o tus frustraciones. Es el lugar. Dios es la persona adecuada donde tú sueltas todo aquello. Yo creo que hubiera menos personas enojadas en este mundo si orarían más. Porque en la oración tú sueltas todo eso que tú tienes adentro. Todo lo que te está frustrando en oración lo puedes sortar. Y entonces así no se lo tienes que sortar a la esposa, al esposo, al hijo, la hija o el compañero de trabajo. ¿Estamos? Expondré mi aflicción. Expondré mi congoja. Expondré mi ansiedad. Imagínate esa multitud de sentimiento que David está expresando. Él está diciendo, yo siento dolor, yo siento pena, yo siento aflicción, yo siento congoja y yo tengo ansiedad. Yo me recuerdo unos años atrás, recibí una llamada de un varón. Él me llama. Dios te bendiga. Pastor. Y la soltó. Va, 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 va. Y no terminaba ese tema y brincaba en otro tema. No terminaba ese tema y brincaba en otro tema. Y yo le digo, espérate, espérate. Le tuve que decir, repetir. Aguántate, 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 espérate. Él paró de hablar y yo le digo, vamos a encontrarnos en el Dunkin' Donuts que está aquí sobre la 33. Nos encontramos en 15 minutos. ¿Está bien? Me dice, vale. Ok, nos encontramos ahí. Nos encontramos allá, le compro una dona, un café y yo lo mismo. Y le digo, ok, vamos a empezar con la primera. La licencia, había perdido su licencia. Empecemos con esa. Me habló de todo ese tema. Yo le di mi consejo. Ok, vamos al segundo. Tenía dificultades con la esposa. Vamos con ese tema. Ok, vamos con el tercero. Problemas en el trabajo. Mi punto es que él tenía tantos azartos, tantas diferentes situaciones de la vida. ¿Está conmigo? Que en la conversación yo tuve que ayudarle a él, procesar todas estas situaciones. Y te digo esto porque eso nos pasa en la vida. A veces vienen de diferentes lados. Y ya cuando esta ola viene y tú esquivaste esa ola, viene otra ola y viene otra a la misma vez. Y asaltan los sentimientos. Y asaltan la mente. Esto es vivir. Sencillamente, esto es vivir. Y David lo está viviendo aquí. Usted puede estar pasando diferentes situaciones y a lo mejor usted está un poco más maduro en Cristo, no sé, un poquito más maduro en edad, que ha aprendido a nadar en todos esos movimientos. Pero imagínese que hay otras personas que están siendo asaltados igual. Si hay cien personas que trabajan con usted, le aseguro que los cien están lidiando con algo en su vida. Cada persona está lidiando con algo en su vida. ¿Y cómo lo manejan? Algunos no saben manejarlo. Algunos están aprendiendo. Yo, gracias a Dios, me crié en un hogar cristiano. Mi abuelo fue cristiano. Mi abuela fue cristiana. Mi padre fue cristiano. Mi madre fue cristiana. Cuando le asaltaban los casos de la vida, ellos sabían el primer lugar es orar. 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 Es más, había un martes de oración a donde venían entre, incluso la iglesia que pastore, entre 30 a 50 personas venían a orar juntos. Pasaban una hora orando. Mi punto es que mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela tuvieron estas oportunidades de que, aunque las mismas situaciones le atacaban a ellos como a los demás, ellos sabían a dónde ir y llevarlo. Pero hay gente que no va a la iglesia. Hay gente que no ora. Y entonces se llevan todo este rollo al trabajo. A la escuela. A la tienda de Walmart. Imagínense esto. Recién leí que un don recogió a su esposa del aeropuerto en Texas con su hija de seis años de edad. Eran como las once de la noche. Fueron al Taco Bell a pedir una comida. Pidieron la comida. Él le dice a la mujer que está atendiendo. Dice, esto está equivocado, esto no es. Y la mujer le saca una pistola y empieza a disparar. ¿Qué locura es esta? A saber lo que está pasando la mujer. Que algo tan sencillo de que el hombre le reclama, esto no es lo que pedí. Él dice que cuando él vio la pistola, él le echó a la gasolina y se fue. Y la mujer disparó y le rompió la ventana de atrás. Le pudo haber matado a la niña de seis años. Ese es el mundo en que vivimos. Y esto no es algo exclusivo a Texas. La humanidad está sobre llena de sentimientos. Que no sabe manejar. Que no sabe qué hacer con ellos. Por eso yo te digo que Dios está dispuesto. El hombre o la mujer que esté dispuesto. Orar. Dios está dispuesto. Escuchar. Y no solamente escuchar. Sino llevarte al lugar de reposo. Sacar eso de adentro de ti. ¿Estamos? El verso 5. Clamé a ti, oh Jehová. Dije. Tú eres mi esperanza. Y mi porción en la tierra de los vivientes. Recuérdese que le dije que David está huyendo. Él está huyendo de Saúl. Y no fue por poco tiempo. Fue por meses. Él no podía ir a su casa. Él no podía ir a sus familiares. Él incluso en el tabernáculo. Cuando estaba huyendo. Él pasó por el tabernáculo. Y dice la Biblia. Que estaban los panes sin levadura en la entrada. Y eso estaba consagrado para los que trabajaban en el tabernáculo. Era prohibido a castigo de muerte que cualquier persona tomara alguno de aquellos panes. Y David en su condición tomó del pan de la casa de Jehová. Y se la comió y se fue. Y Dios no lo mató. Y eso es una enseñanza muy poderosa. Y un punto teológico muy fuerte. Que se debate mucho entre los hebreos. ¿Por qué Dios no mató a David? Cuando era prohibido. Mi punto es que David buscó refugio en diferentes lugares. No encontraba refugio. No tenía quien acudir. No podía. Porque el rey y su ejército estaba buscándolo para la muerte. Y David dice el único, la única esperanza que yo tengo eres tú o Dios. Y dice y mi porción en la tierra de los vivientes. En otras palabras tú eres mi ánimo. Esperanza significa ánimo. Mis amados, pueden acertarte diferentes situaciones. Pero si tienes una relación con Dios y Jesucristo, tú vas a tener ánimo. Es un misterio. No hay manera de explicarlo, mi gente. Pero tener relación con Jesucristo te va a dar la esperanza de que tú sabes que de esta tú vas a salir. Tú sabes que de esta tú vas a salir victorioso. Tú no estás seguro cómo, pero vas a salir. Dígamelo usted a mí. Pastor treinta y pico de años. Crie cinco. Teníamos una empresa de construcción. Teníamos instituto en Guatemala. Todo eso lo logramos con éxito. Todo. ¿Estás conmigo? Y encima de todo eso, la iglesia que pastoreábamos, Madeline y yo, era una iglesia semejante a ustedes. Personas que vienen de otros países. Algunas veces porque quieren y otras veces porque no le quedó otra opción porque sus países son tan corruptos, lamentablemente, que tienen que buscar a dónde ir aunque no quisieran dejar su tierra y su hogar. Eso vienen para Estados Unidos, tienen que luchar, la economía, la transportación, la licencia, los documentos. Mi papá, mi mamá en mi tierra no puedo visitarlo, se me murió la mamá, que el tío está pidiendo auxilio, que necesita medicina, que una hermana está en el colegio, que necesita dinero. Todo lo que ustedes están viviendo, y yo y Madeline atendiendo a esos grupos y encima con lo nuestro. En todo, Cristo dio la victoria. Cristo siempre da la salida. Y me sentaba a veces con algunos de los muchachos, ¿cómo están hoy? Ay, pastores, tenemos ánimo. Esto está pasando en Guate, esto está pasando por allá en El Salvador, esto me pasó por allá en Cuba, qué sé yo. Y, pero alegre, vamos, estamos felices. Porque Jesús da el ánimo. Y al mes, o al mes y medio, oye, ¿qué pasó con aquella situación? Ay, pastor, mira lo que Dios hizo. Esto es así, esto es así. En verso 5 también David dice, y mi porción en la tierra de los vivientes, mi herencia, oiga esto, tu herencia es Dios. Aprenda. Ok. Surge una situación. Y usted hace el análisis. ¿Con qué cuento y con quién cuento? Tenemos que hacer esos pasos. Ok. Y después que usted haga todos esos análisis, no se olvide agregar. Ah. Y tenemos al trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Parece medio cómico, pero cuando yo y Madeline nos vamos a salir, nos metemos, nos abrochamos los cinturones y yo miro para atrás y le digo, ustedes tres pónganse los cinturones también, que es la ley. Parece cómico. Parece cómico. Estoy diciendo al Padre y Hijo y Espíritu Santo que se abrochen, ¿eh? Pero lo que estoy haciendo es que yo estoy consciente que conmigo está la Trinidad. ¿Estamos? El verso 7 para terminar. Saca mi alma de la cárcel. Para que alabe tu nombre. David no está preso. Le dije que él está en la cueva de Adulam. Pero él dice, David dice a Jehová en oración, saca mi alma de la cárcel. Yo he llegado a la conclusión hace muchos años atrás que hay más gente encarcelado que están fuera de una prisión que la cantidad de prisioneros que están en la prisión. Ellos están encarcelados en un edificio. Pero hay mucha gente cuyos sentimientos y mentes están encarcelados. No son libres. No hay libertad en ellos. No hay el gozo de la vida que puede ver. ¿Por qué? Porque las situaciones de la vida acertaron sus sentimientos. Y ellos han permitido que la situación en que están viviendo le ha quitado el ánimo. Le ha quitado la esperanza. Los lleva como esclavos. Dicen cosas bajo la esclavitud del desánimo. Piensan cosas bajo la esclavitud del desánimo. Actúan sin esperanza. Actúan sin ánimo. Están esclavos. Son esclavos. Y el único que puede liberar el alma se llama Jesús. Entonces dice, saca mi alma de la cárcel. ¿Para qué? Para que alabe tu nombre. En Fort Myers, en Arca, estuvimos 30 años en aquella iglesia, 27 como pastores. Yo veía a muchas personas venir de su país. Y llegando a Fort Myers, allá en Arca de Salvación teníamos curto martes, era curto de oración. Los miércoles eran instituto bíblico, eran tres horas de estudio. No todos iban, eran grupos. El jueves era curto de sociedades. Le tocaba una semana a las damas, otra semana a los caballeros, otra semana a los jóvenes. Y el último era los niños. Y el más alegre era el de los niños. Ellos cantaban, ellos predicaban, ellos hacían todo. Y los adultos estábamos, ¿verdad? Y después el domingo era el curto. Y me recuerdo mucha gente venía recién llegado de su tierra y se aferraban. Estaban en todos los curtos. Es más, algunos me decían, pastor, ¿por qué no abre la iglesia el viernes para hacer vigilia? Y yo digo, yo te la abro para ti, te encierro, pero yo no voy. Yo necesito un break. Oígame, aferrados a Dios. Porque ellos habían hecho promesas de que si tú me haces llegar a América, si me ayudas cruzando tal cosa, si me ayudas cruzando esto, si me ayuda esto y lo otro. Hicieron un montón de promesas en el camino. A los seis meses. Oye, ¿y a dónde está fulano de tal? No, ya tiene trabajo, hombre. Ya sabe decir tres palabras en inglés. Ya tiene un carrito que compró por allá. Oye, ¿qué pasó con todos los pactos que hiciste en el camino, hombre? ¿Qué pasó con todas las oraciones y las promesas? Pero David, no. David dice, libérame y yo me dedico a alabarte. ¿Qué diferencia, no? Cierro con esto. Cantar de los cantares, capítulo 1 y el verso 7. Cantar de los cantares por muchos años fue prohibido en las iglesias. Se consideraba un libro sensual y los sensuales no se permiten en la iglesia. Pero, se canonizó. Viene a ser parte de la Biblia. Se acepta. Es un romance. Es un... Hay poema. Sí hay sensualidad. Pero hay un poema. Una docella se enamora de él y él se enamora de ella. Ella lo alaba a él, él la alaba a ella. En este verso, ella dice, tú quien amas mi alma, déjame saber a dónde tú descansas al mediodía. Porque yo quiero venir y estar contigo durante esa hora de descanso. Mis amados, tenemos que hacer el esfuerzo de buscar a Cristo. Cuando hacemos el esfuerzo de buscar a Cristo, Cristo nos da el ánimo para sobrellevar todos los azartos y los asuntos de la vida. Amén. Que Dios te bendiga.